Apenas eran las 10 de la mañana y este sujeto ya conducía su automóvil BMW con 140 grados de alcohol. A pesar de eso, también golpeó a un adulto mayor por un disgusto de tránsito. ¿Por qué fue el pleito, viejo? ¿No sabes qué pasó? ¿Por qué golpeaste al señor? ¿Por qué? ¿Por qué? En minutos, agentes policíacos llegaron, mismos que se dieron cuenta del estado del agresor. Solicitaron el alcoholímetro, el cual arrojó 140 grados cuando el reglamento de tránsito estipula como límite 80 grados. Por eso, fue remitido a la cárcel. Imágenes Renan Durán, Malco Dorantes, Noticieros, Telesur.